Hola Isa, ¿cómo están? Bueno, Isa, yo voy a hablar de la creatividad. La creatividad es la forma en la que tú quieres pensar, no tienes que depender en los demás, no tienes que seguir métodos ni un mismo objetivo. Tú tienes que pensar como tú quieres y como crees que va a ser lo mejor. Yo en unos trabajos he mostrado mi creatividad, como en este, suponía que teníamos que hacer una silueta. Lo hice pero aparte le puse un background de diferente color. Con spray le comencé a tirar, terminaron esos dos colores. Después hice también un aparel en hiperrealismo. Pero para eso yo le edí trozos de basura, de reciclaje en especial, como cartón, pilas, cotonetes. Y le puse en la mitad de la cara como que para representar que la mitad de la cara estaba bien y la otra es como el planeta, está bonita. Después Isa, también hice este. Este me gustó mucho. Tiene frases motivadoras. Y es muy creativo porque pones una silueta en la mitad y enseñas por afuera frases y cosas que te pueden hacer feliz en un tiempo que necesitas. Y pegas unos stickers que representan más o menos las frases. Después hice esta cosa de pop art. Este fue el que más me gustó. Porque te demuestra que puedes salir de los pensamientos de las personas, de cómo piensan y de cómo trabajan y tú hacerlo tú mismo. Aquí hice una persona, o sea, en verdad era como un alien. Luego en el otro lado le hice lo mismo, pero de otro color y que como se esté derritiendo. Esto me gustó mucho por esa razón de que haces pensar como si fuera diferente. Después, por último, este escritorio. El escritorio tiene una mano que era como... Esto es un cuadro. Y aquí abajo tenía flores. Y las cosas de la tecnología que puedes usar, ¿no? Entonces tenías la computadora que estaba viendo como una película. Pues estaba comprando, se compró un reloj, un parlante. Tiene la tarjeta para compras online. Un teléfono allí. Y fue como que diseñado, o sea, afuera le hice con una esponja. De diferentes colores para darle textura. Este trabajo me parece que fue muy creativo. Por lo que cambiamos las cosas. Cambiamos el background. Que sea de diferente forma. Y pusimos estas cosas como si fuera un cuadro. Cuando era un pedazo de... O sea, era una hoja y una mano ahí. Cualquiera. Pero me pareció que le podíamos hacer así. Entonces la cosa es que yo creo que sí. Es bueno pensar como la otra gente. Pero también tenemos que pensar por nuestra propia cuenta. Podemos hacer nuestros propios objetivos. Crearlos. Y... Y estar dispuestos a... Arriesgarnos y a pensar que lo que tú puedes hacer es lo mejor. Gracias, Susan.